Hola, mi nombre es Raúl Torres Flores, estamos en la plataforma de investigación del Cebeta número 305 en Molcajá, Puebla y en esta ocasión estamos realizando la preparación del suelo, de los tratamientos donde vamos a establecer los ensayos de este año para lo cual se está trabajando ahorita con un implemento llamado reformadora de camas a la cual se le ha adaptado un rodillo que nos está sirviendo para manejar los residuos del cultivo anterior y a la vez hacer de manera directa un control mecánico de la maleza que está presente principalmente ese rodillo es lo que nos va a ayudar a que toda la maleza que tengas y parte de ese zacate, recibo del cultivo anterior, lo vaya picando, lo vaya fracturando y lo vaya dejando sobre la cama de siembra para que en cierto modo ese poco o mucho zacate que tengas nos sirva de amortiguador para las gotas de esta lluvia tenga un poco más humedad y que aparte nos tengamos cubiertos la finalidad del día es que tengamos la mayor cantidad de retrojo posible para que ya reduzcamos la fruta de herbicidas y ese mismo zacate nos ayuda para controlar en forma normal, natural te das cuenta acá, el mismo rodillo como lleva cuchillas te va fraccionando toda la parte verde y en donde no ha pasado la planta está completamente frondosa entonces ciertamente el rodillo te ayuda a generar ciertas fracturas dentro de la misma planta e impide la traslocación de agua de nutrientes que puede estar absorbiendo eso también nos ayuda el rodillo a poder bajar la sección de insecticidas que claro, no te la va a controlar en un 100% pero por lo menos te la estresa al poder interrumpir el dilema y el ploema y a partir de ahí, si tenemos un periodo de sequía pues la planta no va a poder aguantar y por ende te va a sentir ¡Gracias! ¡Gracias!